El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha entregado esta mañana los 67 diplomas que acreditan la concesión del cheque emprendedor a todos aquellos paterneros y paterneras que durante el año 2018 iniciaron una actividad económica en el municipio. Durante el acto celebrado en el Salón de Plenos, el primer edil ha señalado que se han duplicado las ayudas dadas con respecto al año pasado. El 55% de los cheques concedidos han sido a mujeres que han apostado por abrir sus propios negocios en nuestra ciudad. Sagredo ha explicado también que el importe medio de cada cheque ha sido de 1.113,45 euros. Estas ayudas, a las que el consistorio ha destinado una partida de 74.600 euros, se han empleado para abrir diferentes tipos de negocios. Por colectivos, el 30% de los cheques se han concedido a menores de 35 años y un 15% a parados de larga duración.